La cirugía metabólica es un conjunto de procedimientos que están diseñados para modificar o ayudar en todo lo que son aquellas enfermedades que se asocian al sobrepeso a la obesidad o que simplemente pueden estar asociadas a un estilo de vida no saludable como pueden ser la hipertensión la diabetes el colesterol alto triglicéridos altos y están diseñadas para hacer modificaciones en el tracto digestivo para mejorar estas condiciones en el paciente y que su recuperación se dé más rápidamente los pacientes candidatos a cirugía metabólica son aquellas personas que tienen un índice de masa corporal por arriba de 30 y tienen una enfermedad asociada a este sobrepeso o esta obesidad o también pueden ser pacientes diabéticos tipo 2 que tengan un sobrepeso leve todos estos pacientes llegan a ser candidatos a cirugía metabólica según los nuevos consensos que han hecho las federaciones internacionales para la cirugía metabólica o para la cirugía bariátrica que empezaron a funcionar desde a finales del año 2022 hay diferentes tipos de cirugía metabólica y obviamente cada una va a tener ventajas y desventajas con respecto a la otra no las más comunes y las que la gente más conoce son la manga gástrica y el bypass gástrico de cuales del bypass hay varios subtipos también para no entrar en mucho detalle en cada una yo creo que lo más importante aquí es tener contacto con un cirujano bariatra certificado que te ayude a guiar en parte por tu proceso para que puedas en este sentido escoger en conjunto con el cirujano cuál es la mejor técnica para cada persona hablando a términos muy sencillos una manga gástrica es un procedimiento en el cual el estómago que tiene una capacidad normal de entre litro y medio y dos litros de capacidad se lleva a tener una capacidad en promedio de 150 hasta 300 mililitros dependiendo del caso no esto se hace retirando cerca del 80 por ciento del estómago y a términos generales un bypass gástrico hay diferentes técnicas pero en realidad lo que todos hacen es hacer un estómago un poco más pequeño este va a hacer que tu capacidad para ingerir alimentos se vea disminuida y aparte hace un cortocircuito que es lo que es el bypass que es un puente es un puente que se va a saltar parte del intestino en esta parte cuánto se deja de intestino es algo técnico que solamente este es importante que tu médico y tú lo discutan pero en el caso necesario lo que se hace es va y pasear o se hace un cortocircuito o un puente para que la comida llegue de ese nuevo estómago pequeño a una parte más adelante de tu intestino delgado eso lo que va a hacer es que no solamente quepa menos alimentos sino que se absorba menos la cirugía metabólica es un conjunto de procedimientos en los cuales se va a modificar la forma en la que nos alimentamos obviamente esto puede traer unas deficiencias nutricionales en mayor o en menor grado dependiendo del tipo de procedimiento que se haga cada paciente entonces es necesario que todo paciente que es sometido a una cirugía metabólica o una cirugía bariátrica tome suplementación de por vida ahora esta pregunta es común porque la mayoría de las personas se preocupan en esta parte de tomar suplementos o multivitamínicos pero ahí es donde yo les lanzo una pregunta a ustedes cuántas personas no conocemos que no necesitan tomar vitaminas y las toman a diario y ahora la diferencia este es un paciente o una persona que si necesita tomar las vitaminas y lo va a hacer la única diferencia entre las vitaminas que toma aquella persona que no las necesita y un paciente posoperado es la dosis es la cantidad de vitaminas que vamos a necesitar pero hoy en día gracias a dios y gracias a la tecnología y gracias a lo que hemos evolucionado en todo este tiempo y a lo común que se ha vuelto a la cirugía metabólica en la cirugía bariátrica tenemos multivitamínicos ya diseñados para pacientes posoperados que son algo tan sencillo como tomarse una cápsula al día máximo dos la cirugía bariátrica y metabólica puede ayudar a los pacientes a cambiar sus malos hábitos de una manera bastante interesante primero porque el paciente va a tener una saciedad temprana que quiere decir esto te va a caber menos comida vas a quedar satisfecho con menos alimento vas a estar sin hambre por más tiempo los pacientes pasan por un tiempo en el que están sin apetito luego posterior a la cirugía y dependiendo del procedimiento seleccionado pueden pasar varias cosas uno tiende a querer y a buscar alimentos más saludables porque porque tu cuerpo te los va a pedir qué quiere decir esto nosotros vamos a preferir comer en algunos casos una ensalada a lo que vamos a preferir a buscar fritanga pero porque porque nuestro cuerpo nos va a pedir no porque sea una elección personal o voluntaria mucha gente no cree esto pero pueden preguntarle si conocen a alguien que ya ha pasado por aquí les cambia el olfato les cambia un poco el gusto cosas que antes parecían sabrosas en este momento ya pueden parecer como muy dulces y entonces tendemos a buscar alimentos más saludables y todo esto pasa porque los cambios que hay en el intestino y en el estómago van a ser cambios neuro hormonales que quiere decir esto que van a ir al cerebro también van a cambiar nuestras hormonas dentro del cuerpo y esto nos va a ayudar a estar satisfecho antes nos va a ayudar a hacer mejores elecciones nos puede decir en algunos casos y esto me lo han comentado pacientes que cuando olían por ejemplo la fritanga que preparaban en su casa ese olor les llamaba la atención y ahorita es un olor que les produce asco entonces este tipo de cambios que se van a dar a nivel sistémico que no se dan a nivel del tracto digestivo sino que sea a nivel sistémico van a ayudar al paciente a hacer ese cambio de hábitos a ayudar a lograr que estos hábitos que teníamos que no eran tan correctos los hagamos de manera más sencilla y que los hagamos de manera más consistente